¡Suscríbete al canal! Si hay cualquier novedad con... Mi tesoro. ¿Me escuchas? Vasco. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Siento morir. Me duele. Por eso sígate y no trates de mover ni un músculo. ¿De acuerdo? A punto has estado de no contarlo. Y sin embargo has sobrevivido. Nos tenías a todos en una y muchacha. El doctor Moliner y Aurora acudieron prestos a sanarte. Así que no hemos de lamentar nada salvo... Algunos huesos astillados. Mi querida nieta siempre al quite. ¿Recuerdas algo de lo que sucedió, hija? Cayó el vacío. Desde la ventana de las viejas cuadras. Dios sabe que te llevaré ya allí. Pero de nada sirve obfiecarse con ello. Lo importante es que estás viva. Así es. Así que debes alegrarte de seguir respirando. Y recordar este día como el día en que volviste a nacer. No. No debo hacerlo. No debo alegrarme. ¿Por qué? Hay algo que me atenaza cada vez más. ¿Qué pasa, Amalia? ¿Qué tienes? No fue un accidente. Busco. Alguien intentó acabar con mi vida.